El ahorro de energía y los cambios climáticos que está sufriendo el mundo han hecho que el hombre busque nuevas y menos contaminantes formas de vivir. Una de estas alternativas encaminadas a los medios de transporte son los autos, las motos y hasta las bicicletas eléctricas. Pero ahora a ello se suma el monociclo eléctrico, que además de ser cero emisiones, es fácil de transportar, no pesa y no ocupa gran espacio. El único requisito para poder usarlo es tener algo de equilibrio. Sin duda, estamos ante una solución complementaria al transporte unipersonal. El monociclo está orientado a simplificar el problema de tener que caminar distancias largas. Es por eso que los fabricantes los están diseñando cada vez menos pesados. Ejemplo de ello es el modelo SBU2, un prototipo que solo pesa 13 kilos y alcanza una velocidad de 16 kilómetros por hora. Solo necesita de dos horas para completar una carga que permite recorrer una distancia de hasta 20 kilómetros. Los interesados en adquirir uno lo pueden hacer por tan solo 1.500 dólares, incluidos gastos de envío desde Estados Unidos. El solo wheel, a diferencia del anterior, no posee asiento y su conducción tiene mucho que ver con la de un patín en línea. Este invento norteamericano consta de una rueda, un motor eléctrico, un giroscopio y un acelerómetro de tres ejes que forman parte del sistema de equilibrio. La batería es de iones de litio y hierro. Para conducirlo, solo se tiene que desplegar los apoyos abatibles, subirse sobre ellos y sujetar el monociclo entre las piernas. Pesa tan solo 11 kilos. Sus baterías se recargan en 45 minutos para recorrer una distancia de 40 kilómetros a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora. Además, ha sido diseñado para soportar el peso de una persona de hasta 110 kilos. Así que si te sobran unos 1.699 euros, los podrías comprar y olvidarte de caminar del paradero a tu casa o de una facultad a otra. Pero no solo fabricantes independientes están abocados a colocar en el mercado este tipo de vehículos. La marca Honda es una incansable productora de nuevas alternativas de transporte. En este rubro nos presenta su modelo Honda U3X, que fue creado como complemento del prototipo de autoeléctrico Honda EVN Concept. Es por ello que sus 10 kilos lo hacen más pequeño y menos pesado que los anteriores modelos. Para no tener problemas de autoestabilidad, este modelo posee un asa, dos discos cóncavos acolchados que sirven como asiento y dos soportes a modo de pedales para apoyar los pies. Lo malo es que su motor eléctrico solo le permite una autonomía de aproximadamente una hora y debido a su sistema de rueda omnidireccional, funciona muy bien en suelos lisos, mas no en pisos irregulares, lo cual limita mucho su utilidad. Por otro lado, la compañía Rino Motors también ha pensado en esta forma de movilizarse presentando este modelo capaz de recorrer unos 30 kilómetros a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Este vehículo posee la capacidad de equilibrarse por sí solo y debido a su forma y tamaño ha sido diseñado para recorridos exclusivamente cortos y en ciudad. El lado negativo es que en caminos rectos no presenta problemas, pero a la hora de girar hay que ser un verdadero experto para no terminar en el suelo. Comúnmente usado en actos de equilibrio similares de la manera como se viene proyectando, el monociclo podría ser una buena alternativa para ser empleado en tramos relativamente cortos en vehículo, pero largos a pie, no contamina, es práctico y podemos conducirnos por las calles como si estuviéramos yendo a pie, ahorrando esfuerzo físico, pero sobre todo tiempo.